A todos nuestros amigos de la prensa y sobre todo a los clientes que la mayoría están manejando ya, pero hay alumnos aquí, sean todos bienvenidos. A nuestro socio comercial Aiko también, nos ayuda a carrozar uno de nuestros productos hoy estrella que es el 14190. Sean todos bienvenidos, muy buenos días. Buenos días a todos. ¿No les ayudaron? Sí. No hay de atrás con el pinte y todo esto. Bueno, ok, buenos días. Bueno, primero que nada, agradecer nuevamente el que estén todos aquí. La idea de este On The Road Drive Experience es reforzar el lanzamiento de los productos que hemos tenido y que hemos empezado a comercializar este año. Si bien lanzamos en noviembre del año pasado durante Expo Transporte el inicio de la nueva familia Delivery, el 14 toneladas 190 semicontrol delantero, queremos reforzar esos lanzamientos con este tipo de eventos en On The Road Drive Experience. ¿Cuál es el objetivo? Como ustedes saben, en los últimos años el crecimiento de Mania en México ha estado basado en cuatro pilares y uno de esos pilares ha sido el producto. Para nosotros es muy importante el poder ofrecer una oferta de productos a nuestros clientes que cubran el 100% de sus necesidades. Con la llegada del nuevo Delivery, con la llegada del 14190 semicontrol delantero, prácticamente participamos en todas las clases del segmento de carga y del segmento de pasaje. Con esto nos convierte en una empresa full liner, la cual puede ofrecer ese 100% de opciones para cubrir las necesidades de nuestros clientes. Eso refuerza ese pilar que es muy importante para nosotros, que es el producto. Y hoy aquí en Querétaro queremos dar el kick-off, queremos dar la patada inicial para estos eventos de On The Road Drive. Que no tienen nada más que el objetivo de mostrarle a nuestros clientes nuestros productos y que ellos vivan de manera personal y que tengan y vivan la experiencia de manejar un producto Volkswagen como lo es el nuevo Delivery o como lo es uno de nuestros 14 toneladas, 190 caballos de transporte de pasajeros. Por otro lado, tenemos también otro de nuestros pilares que es el brazo financiero, por aquí nos acompaña Volkswagen Financial Services, al cual agradecemos y que, bueno, es nuestra financiera de casa y nos ayuda siempre a colocar nuestros productos. También uno de los pilares importantes es el servicio que tenemos también, el transporte posbeta, con José Miguel y su equipo por ahí que están apoyándonos para poder ampliar las dudas, si es que tienen algunas y simplemente apoyarnos para cualquier solución que necesiten. También, hoy por último, nuestra red de concesionarios, este tipo de eventos estamos haciéndolo en conjunto con ellos. Hoy arrancamos en Querétaro, la casa de Mantro, Capos, sin embargo, lo estamos haciendo en conjunto con nuestros dealers. Hoy trabajamos aquí con el dealer de Bajío, con nuestro dealer de Michoacán, ¿no? Y prácticamente ellos están invitando a los clientes de toda esta región. ¿Cuál es la idea de On The Road? Bueno, repito, empezar en Querétaro, nuestra casa, haciendo ese kick-off y de aquí mostrarle nuestros productos a prácticamente los clientes de toda la República. Estamos haciendo eventos alternados, eventos con pruebas de manejo como este, que vamos a tener en Querétaro, vamos a tener Puebla, vamos a tener Guadalajara, vamos a tener Monterrey, vamos a tener en Ciudad de México, vamos a tener en las principales ciudades en donde nuestros clientes hoy en día están asentados y tienen a su mayor flota. Y en paralelo, lo estamos anterrando con aperturas o con openings en nuestros dealers, y eso lo empezamos hace un par de meses con nuestro dealer en Cancún, hoy ya tuvimos el sureste, ya tuvimos también aquí en el propio Bajío. Lo vamos anterrando para que queremos, como les decía, reforzar el lanzamiento de la nueva familia de Liberty y reforzar el lanzamiento de nuestro 14190 semicontrol delantero. Queremos que los clientes lo vean, que los clientes lo sientan, que los clientes vean cómo la tecnología Volkswagen en estos dos modelos puede aportar y puede agregar valor a sus operaciones. Entonces, creo que les he comentado básicamente el objetivo del evento, que es lo que estamos reforzando como lanzamiento, los cuatro pilares. Si quieren un poquito más de detalles de mercado, hoy Mantro, Carmoz, México, al cierre de julio, ha tenido un crecimiento del 7% en relación a la industria que ha caído un 2%. Hemos ganado por ahí un par de puntos en el market share, en la penetración del mercado. Tenemos ahí un muy buen camino en este año, que si bien ha sido difícil, ha sido un año de elecciones, ha sido un año que seguimos trabajando con el TLC, un año de altibajos en los tipos de cambio. Mantro, Carmoz, viene y sigue con una tendencia positiva. Y sin duda, estos dos productos nos han ayudado muchísimo a esta nueva tendencia. ¿Por qué? Porque el nuevo delivery, con el 6, que se lanzó el mes pasado, y el 11, que estamos comercializando desde febrero, nos han ayudado a entrar a dos clases del segmento de carga donde no participamos. Con el 6, ahora la clase 4, la clase 3, y con el 11, la clase 7. Entonces, estamos con mucha confianza de que estas nuevas clases en donde estamos entrando nos van a seguir reforzando en este crecimiento. Y por el lado del semicontrol delantero del 14190, refuerza la clase 7 de nuestro segmento de pasaje, en donde si bien ya teníamos una importante participación con el 15 y con el 17 toneladas, hoy con el 14190, reforzamos esa clase del segmento de pasaje. Y bueno, hoy nos lleva, por ejemplo, a que en todo el segmento de pasaje acumulado a junio, nuestra penetración de mercado es de arriba del 18%. ¿Qué significa esto? Que un autobús de cada cinco que se vende en México es un Volkswagen resumbre. Y esto nos compromete con todos nuestros clientes, en cuanto a servicio, en cuanto a soporte, nos compromete con nuestras redes de distribuidores y obviamente como marca estamos también con mucha confianza de que nos vamos a poder dar todo ese soporte. Muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días. Espero que todos puedan manejar nuestros productos. Seguramente va a ser una experiencia de manejo muy buena. El delivery es prácticamente un vehículo de pasajeros con carga atrás. Y el huracán 14190, se me encontró delantero, es un desarrollo de mexicanos para nuestro mercado. En México es un producto que no existe en el portafolio de Brasil. Fue desarrollado exclusivamente para el mercado mexicano, por mexicanos. Y está siendo ensamblado a partir del mes pasado en nuestra planta de Querétaro. Al igual que el 11 toneladas, 180 caballos, que es de la familia del Periódico. Muchas gracias.